Tengo fuego en mi corazón y miedo no tengo Jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay y tú navegarás Eres mi razón de vivir Si no estás conmigo jamás podré tener El físico para de lo mejor de él Sin ti yo jamás podría haber visto el sol Tú me enseñas a ser mejor Tú siempre estuviste cuando para mí no había nadie Luces hay sin secarme con tu amor nadie me derrumba Tú siempre estuviste cuando para mí no había nadie Luces hay sin secarme con tu amor nadie me derrumba Y nadie, 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 nadie me derrumba Y nadie, 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 nadie me derrumba Tengo fuego en mi corazón y miedo no tengo Yo jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay y tú navegarás Eres mi razón de vivir Si no estás conmigo jamás podré tener El físico para de lo mejor de él Sin ti yo jamás podría haber visto el sol Tú me enseñas a ser mejor Tú siempre estuviste cuando para mí no había nadie Luces hay sin secarme con tu amor nadie me derrumba Tú siempre estuviste cuando para mí no había nadie Luces hay sin secarme con tu amor nadie me derrumba Tú siempre estuviste cuando para mí no había nadie Estuviste cuando para mí no había nadie Luces hay sin secarme con tu amor nadie me derrumba Y nadie, 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 nadie me derrumba Tú siempre estuviste cuando para mí no había nadie He intentado por mucho cantarte algo justo Mostrarte algo distinto cada vez Escucha lo que te diré Es como un juego Ahora que estamos parados me he preguntado Si es que por dentro algo te ha de romper Es algo que conozco bien Qué chocante Es porque yo no soy ella Se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella Me despertó, me atormenta, no hay arreglo Mi sentir se ha quebrado por lo que he errado Me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así Ya no más juegos El dolor de tu ida me provocó ira Como un humano pierde su control Ya nada te completará No más respuestas Es porque yo no soy ella Se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella Me despertó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella Dime, ya nada te mató Se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella No, no hay arreglo Es porque yo no soy ella No hay arreglo No hay arreglo Esto sucede cuando se lo dejas a alguien más Si lo quieres, bien hecho el trabajo, hazlo tú Sobresaturas a tu mundo de más gente